¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo del avance de las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a echar un vistazo a los cambios más importantes que se produjeron en el día de ayer, por supuesto. Luego más adelante estad muy atentos al canal porque me acercaré al estadio para grabaros los últimos movimientos que haya en la obra. Pero antes de comenzar quiero darle la bienvenida al canal a un nuevo miembro premium, Samuel Barba. Muchas gracias Samuel por apoyarme con esa membresía. Ya sabéis que desde 0.99 y hay más niveles en adelante podéis apoyar al canal. Eso siempre, que sea voluntario, ninguna obligación y que no suponga ningún esfuerzo para todos vosotros. Aquí Samuel, de todo corazón, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya comenzamos con el vídeo de hoy para no perdernos absolutamente nada de las cosas más importantes que se produjeron en el día de ayer y que nos van dando avisos de por dónde pueden ir los tiros durante las próximas semanas en el estadio. Fijaos cómo están trabajando desde hace varios días en esta separación que queda de momento en la pasarela 360 grados. Llevamos ya varios días en los que estamos viendo esas plataformas elevadoras trabajando en la parte superior. Y también fijaos cómo han ido avanzando. Esto si lo comparáis con los vídeos de ayer podréis notar cómo han ido cubriendo esos tramos de las galerías cerca de la Torre D. Trabajos para ir desmontando las puertas del fondo norte. Esto son muy buenas noticias porque nos puede indicar que estamos muy cerca de empezar a ver esa colocación de elementos estructurales como hemos visto en la zona de la puerta 27. Ahora nos acercaremos, como podéis ver. Pues bueno, se van retirando esas viejas estructuras bastante ya dañadas por el paso del tiempo y por supuesto, pues más si cabe últimamente por las obras. Y dentro de poco empezaremos a ver estas estructuras negras ir ganando presencia en los distintos huecos entre las costillas de hormigón del Santiago Bernabéu. Estabais viendo que ahí están cayendo chispas de la parte superior. Están con una plataforma elevadora trabajando en la parte inferior de la piel envolvente. Y eso lo que nos indica es que seguramente estén terminando de limar algún elemento de esas orejetas para poder facilitar esos apoyos inferiores que dentro de muy poco vamos a empezar a ver por el fondo sur. En la torre C veíamos que ya están colocados todos los módulos para el apoyo de las lamas a excepción del que está más cerca de la torre. Y aquí podéis ver todas esas columnas de conductos de ventilación que van apareciendo en esta zona del fondo norte. Ya hemos visto anteriormente esa gran sección de esos conductos en la parte inferior que yo creo que está relacionado con los sistemas de ventilación y climatización del interior del hipogeo. Lo veíamos ahí donde están esos camiones vista muy bonita de la esquina de la torre C y todos esos conductos que seguirán ganando presencia por detrás de la piel envolvente hasta los niveles superiores. Si pasamos a la parte del lateral oeste ya tenemos instalados la práctica totalidad de todos los soportes en U que van a lo largo de la estructura de visera del lateral oeste. Ya sabéis que el próximo paso es instalar esos módulos necesarios para el apoyo de las lamas como ya están instalados en otras zonas del estadio como en el fondo norte que estáis viendo ahora en pantalla y en el fondo sur desde hace ya bastantes meses. En la zona del lateral oeste vemos la llegada de nuevos materiales para seguir avanzando en la colocación de esos paneles sandwich para completar la parte exterior de la viga museo. Veíamos ahí entre las lamas de la piel envolvente de Castellana esos trabajos y echábamos un vistazo también por encima de la valla para fijarnos en todos los materiales que van llegando que siguen almacenados en esta zona. Vemos pales con ladrillos, mucho panel de pladur, veíamos ahí esos paneles sandwich, ese aislante que vemos cerca de esos contenedores de escombros, cerca de la torre B. Y si pasamos a la zona de la torre B, la zona ya del final de paseo de la Castellana a punto de coger avenida Concha Espina, pues podemos observar estos estabilizadores que han retirado de la parte superior de las cerchas de la cubierta retráctil del fondo sur. Me lo encontré ayer dando la vuelta, me sorprendió un poco, seguramente habrán visto que algo no cuadraba bien y los han retirado para hacer algunos pequeños ajustes. En la base de la torre B siguen avanzando esos muros de ladrillo para terminar de cerrar esta esquina inferior. Podéis observar que ya han colocado la lama que faltaba en esta parte del fondo sur y veis ahí los soportes temporales a los cuales ya les debe quedar muy poco porque hemos estado viendo los primeros trabajos para ir terminando de nivelar esas orejetas que van a servir para el cierre inferior. Siguen avanzando en esos trabajos de obra civil a los pies del estadio. Vamos viendo cómo van avanzando con esas zanjas a lo largo del fondo sur, haciendo esas alcantarillas, esas canalizaciones para la recogida, entiendo que de las aguas, que vaya generando el Santiago Bernabéu. Y, pues bueno, aquí tenéis esta vista muy bonita del fondo sur. Y aquí otro detalle. Fijaos que antes veíamos en la esquina del fondo norte cómo ganaban presencia esos conductos de ventilación, pues en la misma zona por en el fondo sur nos encontramos lo mismo. Siguen haciendo esos trabajos para abrir zanjas en el fondo sur mientras veíamos ahí almacenados justo cerca de la entrada de la tienda esas piezas que van a servir para ir conformando esas estructuras en la parte inferior para el cierre. Más tuberías que van discurriendo. Ayer me fijé en esta zona de aquí que normalmente no suelo sacar, pero bueno, ahí vais viendo todas esas instalaciones que van recorriendo las costillas del estadio. Veíamos también más trabajos para abrir zanjas cerca de la torre A y llegamos ya a la plaza de Sagrados Corazones donde nos encontramos esa imponente fachada de Padre Damián. Vemos cómo ya se van aproximando al cierre de la parte inferior a la zona cristalada de la zona de prensa y cómo las guías verticales más próximas a los tramos ya instalados pues ya cuentan con esos módulos para el apoyo de las lamas. Durante estos días anteriores hemos estado viendo cómo han ido colocando los soportes en U. Ayer ya nos encontramos esos módulos instalados y además ahora en cuanto avancemos un poquito más en el vídeo vais a poder observar cómo ya tenemos almacenadas en la zona de Padre Damián pues unas cuantas lamas que entiendo que servirán para ir cerrando estos huecos que estáis viendo aquí. Mientras tanto, por la parte trasera, pues eso, como os comentaba, siguen avanzando en la colocación de esos paneles cerrando esa zona de calderas, entre comillas, ¿no? Vemos todas esas lamas que han ido llegando, bastidores nuevos, aparte de las que vemos aquí hay otras escondidas un poquito más abajo que no se ven desde la calle, aquí lo vamos a ver ahora un poquito ahí en la zona de la izquierda si no me... pues no, lo he cortado antes de tiempo pero bueno, esas lamas que van a ir dándole forma a la cubierta del lateral este dentro de muy poco va a seguir cerrándose y cada vez vamos a ir viendo menos cosas del interior. Y en la esquina de la Torre D, pues bueno, vemos esos trabajos relacionados con la instalación de las barandillas, de la pasarela de servicio que va recorriendo la parte interior de la piel envolvente a dos niveles. Pasamos ya al interior del Santiago Bernabéu, hacemos ese plano general ya sabéis que os animo a que si el vídeo os está gustando le vayáis dando un buen me gusta, que eso ayuda mucho a llegar a cada vez más madridistas recordad suscribiros al canal también, que es totalmente gratuito y pues bueno, nos encontramos, luego analizaremos el estado del terreno del juego la verdad es que el estadio luce espectacular y hay muchos detalles interesantes es verdad que no llaman mucho la atención, pero hay cositas interesantes que me gustaría destacar tenemos esas piezas nuevas que ya vimos además como las estaban metiendo hacia el interior del hipogeo vemos también los avances que se van produciendo en esa grada del córner del fondo sur con el lateral oeste, avances bastante importantes yo creo que en un par de semanas, tres semanas, seguramente esté terminado y fijaos también como tienen ya todo preparado en esa zona del fondo sur dentro de poco, todas esas piezas que veíamos en el fondo sur se irán instalando en la esquina suroeste ya vemos como han terminado de instalar todas esas lonas en la parte inferior de la cubierta del fondo sur nos falta el córner suroeste que seguramente ya durante este fin de semana veamos algún que otro avance porque ya se ve por ahí a lo lejos esa malla de seguridad que utilizan para poder moverse y estaban colocando las líneas de vida tenemos también avances importantes en esa parte que separa el primer anfiteatro del segundo ese anillo de palcos VIP que se va reformando y como podéis ver a lo largo de la visera que separa toda esa zona hormigonada voy a parar aquí un segundo para que lo veáis ya han ido dando esa capa de imprimación inicial luego darán otra capa de pintura y es que aquí se nota perfectamente os lo estoy marcando con el ratón ahora mismo se nota perfectamente el corte entre la zona hasta donde han llegado dando esa imprimación y la parte que sigue siendo el hormigón visto del estadio de ese proceso constructivo pues bien, toda esta zona seguramente cuando accedamos hoy a ver cómo está de lleno el tour toda esa zona la encontraremos ya con esa imprimación y seguramente dentro de unos cuantos días empiecen esos trabajos para darle la segunda mano de pintura e ir instalando posteriormente esas piezas metálicas que sirven para la fijación de las barandillas de las mamparas que sustituyen a esas barandillas de barrotes de hierro que tenemos distribuidas por el Santiago Bernabéu barandillas que ya se están instalando en esta esquina del córner noroeste vemos ahí los trabajos en la parte de la izquierda si echéis la vista atrás antes del partido del Villarreal ahí teníamos unas vallas de barrotes y bueno, ya están con esas mamparas instaladas siguen avanzando en la colocación de los soportes metálicos para fijar en un futuro el próximo anillo LED todo ese anillo de paneles LED que va a recorrer el primer anfiteatro y ahí vais viendo cómo se van extendiendo esos elementos a lo largo de todo el anillo del primer anfiteatro veremos durante los próximos días si se siguen prolongando por toda la zona del lateral oeste porque son trabajos que tienen que realizar con plataforma elevadora y yo creo que ahora mismo la única zona a la que tienen acceso es esa parte del fondo sur seguimos viendo trabajos en la zona del lateral oeste segundo anfiteatro ahí vas viendo cómo van avanzando esos palcos estamos muy muy cerquita ya de terminar esos trabajos para tener disponible el anillo del segundo anfiteatro de palcos VIP y ya lo que falta es ver la instalación de los asientos en la parte exterior y trabajos para remates finales en el interior por supuesto en el fondo sur sigue entrando muchísimo material es una de las plataformas logísticas para materiales en el interior de estadio y ahí estáis viendo esas piezas para la reconstrucción de la grada en el córner del fondo sur con el lateral oeste de Paseo a la Castellana nos centramos en el terreno de juego lámparas trabajando en la mitad sur del Santiago Bernabéu y en el fondo norte, mitad norte por así decirlo pues bueno, acercamos un poco la cámara se ve el césped un tanto irregular ahí podéis observar cómo todavía no se ha recuperado del todo el césped después de ese partido frente al Chelsea y ahora pues bueno, vamos a seguir con mucha atención durante los próximos días pues bueno, cómo va evolucionando el terreno de juego mientras vemos esos trabajos que os comentaba antes en la grada del córner del fondo norte con el lateral oeste vemos la introducción de esas piezas que veíamos al inicio del vídeo en el interior del estadio que van directitas al interior del hipogeo mientras por detrás siguen avanzando esos trabajos para reconstruir la grada del lateral oeste con el fondo sur de nuevo otro plano un poquito más metidos bajo la cubierta del lateral este y ahí a lo lejos, no sé si podéis apreciar ahí lo tenemos, la colocación de esas mallas de protección que sirven para que los trabajadores que se van a encargar de realizar la colocación de esos elementos en esa esquina del córner suroeste pues bueno, trabajen con total seguridad de hecho, fijaos que yo creo que aquí ya tienen colocada esas piezas blancas de perfiles que van enganchadas en los ganchos y vamos, seguramente cuando accedamos hoy al estadio veremos ya las primeras lonas extendidas en esa parte del córner del fondo sur por cierto, también detalles en la cubierta parece ser que ya empiezan a virar con esos andamios portátiles ya empiezan a hacer la curva para seguir colocando esos paneles embellecedores del perfil de la cubierta tenemos también esas piezas que van moviendo a lo largo de la cercha del lateral este que algunos habéis preguntado que si son trabajos relacionados con el videomarcador lo que creo que es seguro es que desde esa posición desde la cercha en la que están trabajando no van instaladas las estructuras del videomarcador porque es la cercha más alejada ahora si abrimos el plano un poco y disfrutamos del estadio en general pues bueno, os señalo como las cerchas o sea, la estructura del videomarcador va a ir colgando de las cerchas interiores de la cubierta, la del lateral oeste la del fondo norte, la del fondo sur que está sobre nuestras cabezas si quito un momento la cámara veremos parte de esta cercha de aquí que también va a ser uno de los elementos que se va a encargar de sujetar la cubierta del... o sea, la estructura del videomarcador y nada más chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así, ya sabéis, dejad un buen me gusta a este vídeo suscribíos al canal activad las notificaciones, os dejo más vídeos por aquí para que sigáis disfrutando de la actualidad del Real Madrid y de la actualidad de las obras del Santiago Bernabéu nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima